Acerca de este anuncio de la reforma al Poder Judicial, sobre todo para elegir por la vía del voto popular a los magistrados, ministros y jueces, tengo algunas dudas. Si nos gustaría, si nos puede ayudar a aclararlas. ¿Los ministros van a seguir en sus cargos 15 años? Esto sería una pregunta expresa, si lo contempla la iniciativa. ¿Cómo va a quedar conformado el Pleno con los ministros actuales? ¿Qué es lo que se está pensando? Cuando ocurrió la reforma que hizo el expresidente Cedillo, hubo algunos ministros, entre ellos Olga Sánchez Cordero, que entró en el 95 y terminó en el 2015. ¿Cómo se estaría pensando? ¿Una cuestión escalonada o no? ¿Qué pasaría con los actuales ministros? ¿Qué pasaría con los que se eligen? Y una cuestión de duda que tiene que ver constitucional. Si son electos por la vía, en caso de la vía del voto libre y secreto, magistrados, jueces, y ministros y ministros a nivel federal. ¿Qué pasaría con la cuestión del fuero? ¿Tendrían fuero? ¿No tendrían fuero? ¿Cómo se está pensando? Bueno, son cosas distintas. Por un lado, es la reforma para que sean electos los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Primero, recordar que así era antes, hubo un tiempo en que se elegía. Juárez fue electo como ministro de la Corte y así se elegía incluso al procurador de justicia. Eran electos. En la Constitución del 57 se estableció eso. Creo que estaba desde la Constitución de 1824. Una elección indirecta, pero el pueblo elegía. Y eso se quitó. Entonces, para combatir la corrupción que impera en el Poder Judicial, considero que lo mejor es que el pueblo elija. Lo mejor es el método democrático. Porque se consideran como una casta divina, una élite y están completamente divorciados del pueblo. Pruebas, todas. En los últimos 30, 40 años no han aprobado nada en favor del pueblo, nada. Todo ha sido para favorecer a la oligarquía. Están al servicio de una minoría. Entonces, no es Suprema Corte de Justicia. No existe ahí como elemento central la justicia. Si acaso, y eso excepcionalmente, el derecho. Pero la justicia no. Solamente que la justicia sea el dinero o el influyentismo. Pero lo vemos. En un mes ya hablé de lo que hizo el señor ministro Lainez. Tres cosas. Esto para la gente. Una, recibiendo consigna, ¿no?, de sus jefes. Estuvo ahí pendiente, haciendo guardia. Eso no pasa en otros casos. Porque se iba a resolver un día a las 12 de la noche, concluía un término, para el permiso del gobernador de Nuevo León y de su sustituto para que el gobernador de Nuevo León participara como candidato. Y como a los del bloque conservador no les convenía, le hablaron al señor Lainez, al ministro, ella estuvo en la noche. Me estaba platicando el gobernador de Nuevo León, ahora que fui ayer, ayer, que ya estaba hasta dormido cuando lo levantaron. Acaba de resolver la corte a las 11 de la noche, 11 de la noche, el señor Lainez, de que no procedía que él nombrara sustituto o que él dejara el gobierno de Nuevo León. ¿Cómo se interpreta eso? Pues que está actuando por consigna. dos del señor Lainez. La verdad que no tengo nada contra él, o sea, no es nada personal, es que él es el que me sirve en este caso para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Hasta me cae bien el ministro Lainez en lo personal. lo respeto. Dos, tienen como se sabe sueldos elevadísimos, los ministros, los magistrados, los jueces, ganan más que yo, violan la Constitución, porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. ellos ganan en total como 700 mil pesos mensuales. Es un abuso. y con actitudes leguleyas que no corresponden a autoridades del Poder Judicial que deben de actuar no sólo con apego a la ley y en defensa de la Constitución, sino con rectitud, con integridad, no como abogados marrulleros. pues le buscan y se amparan y además mantienen un fideicomiso dos de 20 mil millones de pesos. Casi todo ese dinero como respaldo para financiar sus sueldos elevadísimos y todas las prestaciones para recibir atenciones y privilegios. ¿Qué pasa? Resuelve otro poder que le corresponde, el poder legislativo, que debían de cancelarse esos fideicomisos, uno de ellos de 15 mil millones, lo cancelan con mayoría de votos, se llevan a cabo todas las sesiones, todo el procedimiento, va al pleno, se aprueba que se cancelen, incluso la presidenta de la Suprema Corte me mandó una carta diciendo que van a destinar 15 mil millones de esos fideicomisos a apoyar a los damnificados de Acapulco, porque aquí dije, bueno, ¿por qué no? Si no quieren regresarlo a la tesorería de la federación esos recursos, ¿por qué no? Llegamos a un acuerdo de que esos recursos se utilicen para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y me dio muchísimo gusto porque creo que el mismo día me envió una carta diciendo que está de acuerdo. Lo celebré. Pero no sé si la presionaron, si ella sí tiene esas intenciones o tenía esas intenciones o era demagogia. El caso es que a los dos o tres días un amparo y luego otro amparo, pero ya el colmo fue que el ministro Lainez resuelve que es improcedente lo que hizo el poder legislativo y deja sin efecto la cancelación de desaparecer el fideicomiso. O sea, juez y parte del Poder Judicial. Dos. O sea, esto en un mes tres. Se emite un decreto para evitar la venta de vapeadores porque está demostrado, tenemos estudios que dañan muchísimo porque contienen sustancias cancerígenas, destruyen los pulmones, las vías respiratorias, los vapeadores, engañando de que no afectan en nada. pero son tantos los intereses que están detrás que de repente el ministro Lainez deja sin efecto el decreto y resuelve que se afecta la libertad de comercio. pone por encima de la salud lo mercantil. ¿Dónde está la justicia? pero así muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo se evita de que el Poder Judicial esté al servicio de los grupos de del poder económico y que se pongan al servicio del pueblo? por eso le pregunto si van a durar en su cargo 15 años igualmente en la próxima iniciativa. Estoy analizando con un grupo que le pedí que me ayude de un de